Hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolos de nueva cuenta su amigo Diboneos. ¿Cómo han estado estos días chicas? Ya que se aproxima el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, pues como pueden ver, hoy les traigo otro diseñito más para esta temporada del Día de San Valentín. Esperando que les guste. Vamos a ir trabajando una tercera dimensión, en esta ocasión en una punta número 4 de... Número 5, perdón, en punta coffin, con un color nude súper bonito de la marca de Fantasy Neos. En esta ocasión estamos trabajando con un pincel de Believe, como lo pueden ustedes observar ahí, se alcanza a ver la puntita. No sé si más adelante se los estaré mostrando, pero aquí les voy a estar mostrando lo que es la aplicación de uñas. Recuerden que estos diseños son diseños de práctica, diseños que me hago en mi propia mano chicas. Y por lo tanto, a veces en zona de cutícula no me queda perfectamente bien, puesto que yo no la pego tanto, tanto como debería de ser, para evitar lastimarme las uñas naturales. Ustedes pueden observar que aquí estamos aplicando lo que es todo el color tono nude en toda la base de la uña, en alguna de las uñas. Y en otras vamos a estar utilizando otro tipo de acrílicos más adelantito, a ver si se los llego a mostrar. Y si no, pues los pueden ver como lo están viendo aquí a continuación. Estamos aplicando esta mezcla chicas que acabo de hacer, es una mezcla Rose Gold, es una mezcla muy muy bonita para esta temporada del Día del Amor y la Amistad. Trae un poquito de rojo, un poquito de dorado, un poquito de todo. Colita de sirena y así. Disculpen mis pajaritos, pero como saben, yo los tengo aquí dentro de casa para evitar que se me vayan a enfermar o se me vayan a morir chicas. Así que pues ustedes enfóquense más bien en lo que les estoy narrando aquí. Aquí la uña del dedo meñique, estamos haciendo la aplicación del mismo tono de esta mezcla que acabo de realizar. Como pueden ustedes observar, aquí estamos difuminándola muy bien. Y aquí ya vamos a empezar a encapsular chicas, vamos a empezar a encapsular desde área de peralte. Como siempre les digo, aquí vamos a estar difuminando muy bien las perlitas para que no nos queden esos escaloncitos tan batallosos que nos quedan muchas veces. Y así batallamos mucho para estar limando. Entonces aquí solamente hay que difuminar muy bien las perlas, humedecer el acrílico. Si no te llega a correr demasiado ya el acrílico, solamente humedece lo que es el pincel y vuelve a difuminar muy bien. Aquí esperando que les guste este diseño, como les digo, se los traigo todo corazón y con mucho cariño para esta temporada del Día del Amor y la Amistad. Espero que se la pasen súper, al igual que yo junto a sus esposos, novios o amantes, ya que yo pues me la pasaré con mi esposo. Y bueno, aquí estoy difuminando la perlita en la última de las uñas que vamos a estar encapsulando aquí en la uña del dedo anular. Vean qué preciosidad de acrílico, chicas. Es acrílico desde la marca de Fantasineos. Es el pétal. Es un acrílico muy bonito. Aquí en cámara le da una tonalidad un poquito diferente, pero pues está muy, muy, muy bello. Por último, vamos a encapsular esta uña del dedo meñique, chicas. Y ya si llegaste hasta este punto, hasta esta narración del video, pues te invito a que te suscribas si no estás suscrita o suscrito. Recuerden que también hay chicos que aprendemos a hacer uñas acrílicas. Entonces, los invito a todo mundo a que se sigan suscribiendo y que les espero que les estén gustando los videos o serie de videos que les estoy subiendo aquí. Pues en estos días ya más activo en el canal. Miren, este es un rose gold. Este es un rose gold que yo es como el tipo que hice. No es el mismo, chicas. Aquí se los estoy compartiendo. Porque yo utilicé lo que es el, como les puedo decir, el mismo frasquito para yo poder hacer mi mezcla. Ya que me quedaba muy poquito, entonces solamente combiné otras mezclitas que tenía ahí y saqué el color rose gold. Aquí les muestro este acrílico de la marca de Elegance Neos, que es una marca de tienda que está aquí en mi localidad, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Por las que no sabían, sí, soy de Chihuahua. Entonces, estamos aquí en Chihuahua. Estamos utilizando en esta ocasión un color, un monómero también de la misma marca. Y el pincel Believe número 12. Ya ven que les había dicho que me gustaba mucho y se me echó a perder el anterior. Pues aquí tengo ya el otro nuevecito. Vamos a ir utilizando este color ciruela. Las chicas, como pueden ver, es el número 60 de la marca de Fantasineos y este blanco 1000, que es un blanco lechoso, para estar haciendo una tercera dimensión. Como les decía anteriormente, chicas, si ya llegaron hasta este punto del video, te invito a que te suscribas, a que le des un like, porque así me doy cuenta que te gustan mis diseños, mis videos. Que lo compartas, que lo comentas y que te suscribas nuevamente aquí al canal. Sígueme por Instagram, estoy como Jesús Martínez, creo o algo así. Si no, en la descripción del video te estaré dejando el enlace a mi Instagram. Recuerden que el Instagram pasada lo cerré. Entonces, pues los invito a que vuelvan a entrar al Instagram nuevo, para que ustedes estén al tanto de los videos que estaremos subiendo aquí al canal. Aquí estamos haciendo la tercera dimensión. Se me olvidó comentarles del pincel que ustedes, pues en todos mis videos, ya hace tiempo lo estoy utilizando. Es el Pure Color número 5. Este pincel te permite, chicas, agarrar perlitas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, es un pincel con el que puedes aprender a hacer pétalos desde el más chiquito al más grande. Aquí vamos a estar haciendo lo que es el siguiente pétalo, es el tercero. Estoy matizando lo que es el acrílico opal o blanco lechoso con el color ciruela para formar lo que son estas florecitas. Esas florecitas se les llama media rosa, chicas, no es una rosa completa en sí, pero la verdad está súper, súper, súper bonito. Entonces, pues aquí yo les muestro, vean cómo muevo la cámara, cómo giro para que ustedes puedan apreciar un poquito más. Ahí disculpen a mis pájaros, chicas, pero la verdad, pues no los puedo sacar, la verdad no los puedo sacar. Y están grites y grites, te parece que saben que estoy grabando y les encanta estar gritando. Porque ahorita no están haciendo nada de, ¿cómo se dice? Nada de escándalo y ahora sí me ataque, chicas. Me ataque, no soporté que estén grite y grite. Pero bueno, aquí seguimos presionando el último, uno de los últimos gajitos que va en el centro de la rosa. Como les digo, es una media rosa porque no en sí, no está completamente hecha hasta arriba. Es una rosa con relieve flat o un relieve plano, no está tan alto para que las uñas no estorben. Entonces, pues así de esta manera ustedes pueden hacer la tercera dimensión básica. Esta es una tercera dimensión básica, no es una tercera dimensión de un supermaster, pero pues yo les traigo compartir lo que yo sé. Con esta resina que es la de Acrylove, que yo siempre se las estoy recomendando, vamos a hacer la adherencia de los cristales. Vamos a aplicar algunos cristales en la zona de un lateral donde quedó el espacio de las rosas, donde no aplique lo que es pues la tercera dimensión. Ahí vamos a estar rodeando y vamos a estar haciendo la aplicación de, como les puedo decir, de estos cristalitos de diferente tamaño, diferente tonalidad. Y bueno chicas, disculpen, me llegó un whatsapp, por eso se dio el titit, algo así, pero pues no pasa nada. Aquí esperando que les guste otra vez, me llegó otro whatsapp chicas, no puede ser. Pero pues bueno chicas, como les digo, aquí estamos haciendo la aplicación de los cristales. Aquí estaba batallando un poquito con ese último cristal que estuve aplicando de esta manera ahí. Y aquí en el otro lado, en el otro contorno de la rosa, también le estamos aplicando uno que otro cristalito más, para que el diseño se vea lo más bonito, lo más presentable para esta temporada del Día del Amor y la Amistad. Bueno chicas, espero que se la pasen súper bien, pues ya casi estamos en ello chicas, ya estamos a 21, ya que tanto falta para el 14, entonces pues bueno, ahí me estarán platicando qué hicieron o no qué hicieron. Y bueno, vamos a seguir haciendo la aplicación de cristales, estos cristales son en color dorado, como los pueden observar se ven un poquito como azulados, pero son como doraditos, algo así. No muy bien recuerdo, pero esperando que les guste el diseño. Como les dije, si te gusta el diseño, la creatividad que estás viendo aquí en el video, pues solamente comparte el video con tus amigas, con tus familiares, con tus tías, con tus hermanas, con tus primas, con tus enemigas, pero comparte el diseño para que más gente llegue aquí al canal chicas, hay que empezar a crecer. Recuerden que ya venimos de vuelta con fuerza y todo y no me voy a ir, ya vamos a estar subiendo videítos. Estoy subiendo los pequeños cortos chicas de los videos que estamos subiendo aquí a continuación en el video. Les comento esto para que me apoyen por ese lado también a reproducirlos. Estaré subiendo también, chicas, las que saben que tengo aves, como los están escuchando aquí a continuación en el video. Tengo un canal de aves. Voy a estar subiendo videos short por si se quieren pasar a suscribir también al canal secundario. Luego se los dejo aquí en la descripción del video para que ustedes pasen y le echen un ojito y vean los animalitos que yo tengo, que son los pajaritos, son aves. Y pues bueno, las invito también por aquel canal. Recuerden que pues en todos lados podemos apoyarnos, chicas. Y si eres amante también de las aves, pues por qué no, ese canal te va a servir mucho para algunos tips que te puedo pasar a comentar en ese lado. Y bueno, ya vamos a hacer la última aplicación de los cristales en esta zona del dedo índice. Y bueno, después de esto vamos a hacer la aplicación del gel para dar finalizado a lo que es este diseño. Vamos a estar utilizando este gel, que es uno de los geles más viejitos que tengo. Es el gel de Colory. Es un gel muy bonito, muy brilloso, pero la verdad pues a mí no me gusta en lo personal mucho porque como que siento que el brillo no dura muchísimo tiempo. Entonces vamos a estar haciendo la aplicación. Recuerda sellar puntas laterales y hacer la aplicación desde área de cutícula lo más correcto posible para que tu gel pues te dure lo suficiente, ¿no? Este va a ser el diseño del día de hoy, chicas, esperando que les guste. Si así es, déjame tu comentario, dime qué te pareció. Dale un super me gusta a este video, así yo voy a saber que te están gustando los diseños que le estoy subiendo. Y suscríbete si no estás suscrita. Este es el resultado final. Aquí a continuación se los muestro. Vean qué bonito, qué hermoso quedó este diseño para esta temporada. Y pues bueno, es un diseño casual, un diseño muy nude, pero a la vez con un poquito de brillo y un poquito de tercera dimensión para que ustedes pues tengan de dónde elegir, ¿no? No les digo que lo hagan tal y cual como está, pero pues quítenle y pónganle lo que ustedes gusten, chicas, o sea, como a ustedes les desaparezca o como a ustedes se acomoden. Este es el diseño que les traje a compartir, esperando que les haya gustado, que se haya sido de su agrado. Y yo me despido, soy su amigo Divo Neos y nos vemos al próximo video. ¡Chaito Valdés!